No, no pares. Igual necesito descansar. Te escuché hablando con el chino. Se nota que te quiere. Me contó Samuel que iban juntos al colegio. Sí, éramos amigos. ¿Por qué eran? Qué sé yo. Dos amigos no deberían pelearte por una mujer. A ver, tampoco dos mujeres por un hombre. Hay lugar para todos, Diego. ¿Vos de verdad pensás que el chino estuvo con Camila? No sé, Noelia, no sé. No, yo te digo. Camila me da... Y mirá que yo soy intuitiva, me doy cuenta de esas cosas, pero no lo veo. A ver, yo a los 22 era una bomba, no paraba. Hablo con conocimiento de causa. No sé, sí. ¿Y qué pasa ahora? ¿No la pasás bien? Ahora no, sí. Sí, la paso bien, pero bueno. Tu viejo está todo el día laburando. Vos viste cómo es. Yo soy bastante sexual, eso se me nota. Necesito descargar así como vos con la bolsa. Yo le digo, Samuel, me estás descuidando, pero... Ok. Pará, no, no, no te... Me voy a bañar porque me tengo que... Te incomode con esto. No, no, no pasa nada. Esperá, no, no, yo... Bueno, un poco sí, soy una mujer y mi viejo, ¿no? Siendo que tenemos confianza, como que me siento cómoda. Sí. Perdón si te... No, no, no pasa nada. Me voy a duchar. Sí. Después habla. Dale. Dale.